¿De dónde han sacado que el hombre casado es libre? Siendo que tiene, su mujer y su querida Pero ante todo, su esposa es la preferida Ay, qué rechulo es amar, pero amar con libertad Si un peso gana, la mitad pa' su familia Y los costones Esos son pa' su querida Y la querida Qué trabajos pasará Ay, qué rechulo es amar, pero amar con libertad Con su mujer Siempre sale y se pasea Con su mujer Él se va pa' donde sea Y la querida Se asoma y dice Ahí va Ay, qué rechulo es amar, pero amar con libertad Ay, qué rechulo es amar, pero amar con libertad